El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV Bueno, ahora venga capitán, Capitán en los dos lados, vale Bueno, número cara, elige el visitante, ¿Eh? Número Usted elige señor, Saque Huarco, Usted saca, vos tenes que elegir arco, ¿Cómo están? Bueno, un poste para los dos entonces Vamos para adelante, Lucho, anda para adelante Vení, Blas, vení Vení, Alexis, vení, Alexis, vení Sacá bien, Nicolás Toque ¡Afuera, afuera! ¡Salí ahí, Malcón! ¡Malcón! ¡Anda, Macá! ¡Anda, Macá! ¡Arco, Richard! ¡Malcón! ¡Desea de jugar! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Salís más! ¡Balentino lo que digamos, eh! ¡Bien, Mati! Dale, dale Brian Dale Brian Vamos que llegó la hinchada Ahí tenés el guapo Gabriel, háblale, pues no sabe Dale, dale rápido Lucho, dale, dale, no perdamos tiempo, dale Dale Lucho Dale, dale, chugá, dale, chugá Hacelo cuando pueda Hacelo Dale, Lucho, dale Dale, vaya a romperla ¡Vayan, Gabriel! ¡Salí! Yo, Valentino ¡Michael! ¡Hacé, anda! Está desacatado Dale, dale Chimiel ¡Michael! ¡No voy a chupar adelante! ¡Se queda ahí! ¡Acá nueve, Michael! Dale, Valentino, dale Dale, 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 dale Dale, vale, dale, dale Dale, dale, dale Por la afuera Mete, mete Dale, 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 dale Dale, dale, dale Se va jugando, sigue jugando ¡Incala! ¡Incala vos! Epa Eh Paco, vení acá Lucho Mata El Ofray Lucho El Ofray Lucho Se anima ya No, porque va entrando Apertarle el arco Para que se metiera al centro Dale, dale 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 Cabella, cabella Paco Cabella Paco, cabella Paco Que rebotes para ellos David, adelante Adelante ¡Voy a la pez! ¡Voy a la pez! ¡Voy a la pez! ¡Vaya, no me mire, no me mire! Cuando yo te hablo, volví a tu posición ¡Voy a la pez! ¡Por la pez, la pez! ¡Está bien, está bien! ¡Voy a la pez! 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 ¡Vale, vale! ¡El rebote! ¡Michael! ¡Marcá! ¡Marcá atrás! ¡Pégale, Santi! ¡Pégale! ¡Pégale, Santi! ¡Porque te complica! ¡Sacala afuera! ¡Sacala afuera! ¡Santi! ¡Escuchame una cosa! ¡La tirás afuera! ¡Paco, buscálo al Lucho! ¡Valentino, quedate al rebote! ¡Lucho, juntate con Tommy! ¡Fede, guarda de los dais! ¡Allá abierto, allá abierto! ¡Buscálo al Lucho que se vaya cerrando la pelota, Paco! ¡Dale! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale más de tiro, eh! ¡Darbo! 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 ¡Para afuera! ¡Pedro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale, Lucho! ¡Dale! ¡Dale, Lucho! ¡Dale! ¡Dale, Lucho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Vamos a tocar! ¡Sigue, Lucho! ¡Tocá! ¡Muy bien! ¡Sale! ¡Sale, Blas! ¡Bien! 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 ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Briyan! ¡Parala y encarala! ¡No! ¡Ahora no, Brian! ¡Cuando te llegó recién! ¡Parala y encará! ¡La jugada anterior, Brian! No, no, совсем nada ¡Bien! 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 Maguuul! Sáquela, Maguuul! ¡Ble! ¡Busca a alguien para marcar, Santiago! ¡Paco! ¡Paco! Santiago, el 9 Gaby, anda más atrás No, así, así, Gaby, allá Encará que le saca un cuerpo, dale, dale, dale Vamos, salimos, salimos, Paco Estamos en adelante, Michael Por la afuera Por la afuera Salí Lucho, de ahí, está, Lucho Ahí no va Ahí no va Vení más acá, Michael Vení más, quietito Juego Cabece, cabece Dale, dale, dale Lucho, dale Lucho Michael, anda allá atrás Dale, dale, dale Más arriba, Lucho, más arriba Cabeza, cabeza Santiago Cubrilla, cubrilla, cubrilla Dale, toma, saque, 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 toma Ahí está, vale Lleva la voz, vale Lleva la voz, vale Lleva la voz, vale Por la afuera, vale Por la afuera, hijo Lleva la voz, vale Cerrate, cerrate, Brian Cerrate, Brian Messi, viste un cerrado Antes, mira Dale, Brian ¡Tirá, tirá! Dale, Fede Dale, Fede, dale Dale, dale, dale Volve rápido, Gabriel Michael Cerrate Tommy Allá Allá Siéntense, por favor Dale, Santiago Dale, dale, dale Dale, dale Dale Arquero Vuelva, vuelva Tirá la larga, 10 Tirá la larga Dale, Rousseau Vamos a buscar más Sí, jugando Bien Afuera, Paco Dale, Paco Encaralo, Paco Encaralo, Paco Encaralo, Paco Bien, dale Ponle la larga, Tommy Dale, dale Tranquilo Dale, dale 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 Para afuera Sáquela 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 Muy bien, Valentino Muy bien Afuera, Valucho Muy bien Tirá la lucha Tirá la lucha Tirá la lucha Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bien Muy bien Todo Cabeza Cabeza ¿Qué le vale? Sále Salí, Felipe Chimo, Sáquela Para volver, Michael Para afuera, Pedro Muy bien Muy bien Otra vez para afuera Salí, Felipe Chimo, Sáquela Para afuera, Pedro Muy bien Muy bien Otra vez para afuera El canal que sale a sembrar valores Todos uno TV Tive Tive